Norma de manejo del área ecoturística Santuario Marino a Recifes del Sureste. Excursiones de catamarán. Solo circular en áreas frente al resort de su procedencia. Solo anclar en zonas predeterminadas para ellos. Colocar, identificar y mantener sus boyas de amarre. Volumen de música bajo en todo momento. Contribuye con un mejor ecosistema. Este es un mensaje de la Fundación Grupo Punta Cana, Armada de la República Dominicana, Codopesca y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.